Música Me llamo Antonio Vargas Fernández, he hecho de cámara y tengo 13 años. ¿Y Archi? Encantado, yo soy. Música de la vida. Me llamo Raúl Silva, tengo 14 años y he sido guionista y actor. ¡No escaparás, triángulo letal! Yo me llamo Antonio Maya, tengo 12 años y he sido, en parte, dado ayudas en el guion y he sido actor. ¿Estás bien? Sí, tranquilo, no he sido nada. Me llamo Raúl Maya González, tengo 11 años y he hecho cámara y la pérdida. Ataca. Soy David Maya y he sido actor y tengo 14 años. ¡Aquí sale! ¡Girando ahí! Yo me llamo La Viga Barre Mendoza, tengo 14 años, he sido actor y he dado ideas al guionista. ¡Preparados para ver nuestro supercoder! Dale, sentado en una piedra se encontró, con dos superhéroes que por delante les pasó. Con ellos habló y de repente se escuchó. El premio Voces para talleres interculturales es para superhéroes de la cañada 2. Y me llamo el premio, representante de Voces y secretariado Castano. Ha sido gran privilegio para todos nosotros, pero lo que me ha gustado mucho ha sido trabajar en equipo, trabajar todos juntos. Pues va de unos niños que son superhéroes y ayudan a su pueblo a la cañada, vamos. Surgió la idea de crear un festival, un festival de cortos, en el que se prepararan a los niños durante un año entero, haciendo temas audiovisuales para que ellos crean sus propios cortos, para conseguir que niños y niñas y jóvenes en riesgo de exclusión tengan la oportunidad de crear, de expresarse y de alguna forma utilizar la cultura y el cine, en este caso, como una herramienta de integración. Conectar intereses, el trabajo de uno, secretario Gitano, está haciendo un trabajo social, Voces, incorpora toda esta parte de monitores y la parte más artística y al final es un producto que todos salimos ganando, fundamentalmente el barrio y los chicos que viven en él. Vienen de un contexto de fuerte exclusión, de unos riesgos tremendos relacionados con la salud, con todo tipo de situaciones y estos talleres lo que han hecho es despertar un interés, una inquietud y tal vez en el futuro vamos a tener a chicos formados en imagen y sonido, en temas de guionistas. Realmente es un refuerzo al trabajo que nosotros hacemos en el territorio, en el territorio, en Cañada Real. ¡Por la justicia! ¡Bien! Lo curioso de este corto en realidad es que hace tres años hicimos un corto que se llamaba Superhéroes. En ese corto fue un taller anual, estuvimos elaborando un guión y le dieron el premio también, el mismo premio No te cortes. Dos años después, yo voy un día a Cañada y me encuentro con Raúl y con Antonio y me dicen que están preparando la segunda parte Superhéroes. Ellos por libre, a ellos no había hecho nada. Pues empecemos un día que vimos un corto anterior que vimos, pues dijimos, pues venga vamos a hacer otro. Estuvimos dialogando y eso y pues hicimos, empecemos a hacer un diálogo, otro, otro así páginas y páginas y al final nos quedamos con uno. Y fue, vamos, flipante llegar aquí y encontrarse con un guión ensayado, con una canción, un rap que se preparan ellos solos, todo preparadísimo. Y fue llegar y en dos semanas estuvimos preparando, hicimos el corto en dos semanas porque estaba todo, vamos, como las producciones mejores, mejor preparadas de la historia. En el día no tuvimos ningún problema y salió así de redondo. Nos sentimos bien actores. A veces nos pasamos un poco de la raya y nos reímos y miramos mucho la cara, pero... Sobre todo el tema de la autoestima es un tema que ayuda muchísimo a los chavales. El verse que ellos pueden hacer cosas, llegar a verse en televisión el día de mañana, llegarse a ver en una producción con algo que es suyo propio, eso les da bastantes ganas de seguir y de luchar y de estudiar y de ponerse las pilas para llegar a ser algo. Son muy orgullosos y agradecidos. Y para las familias lo mismo, es decir, ver que también sus hijos son capaces de hacer cosas que para ellos es inimaginable. Esperamos hacer muchas más y que esto siga y que nos sigan ayudando y que a ver si podemos seguir en voces. Buscaré mi propio equipo para derrotar a los superhéroes de cañada. ¡Superhéroes de cañada! ¿Ya han visto a esos villanos? Sí, no les ha costado nada meterles. Oye, vosotros, ¿quiénes sois? Yo soy... Yanchu. Encantado, yo soy. Yo soy Kadef, encantado contigo. Oye, una cosa, vosotros no soy superhéroes. ¡Ah, mi bolsa! ¡Eh, tú, quieta! Oye, ¿y tú quién eres? Lo mismo, Diego. Yo soy la maligna y junto al científico Loco Junior os venceremos. Maligna, devuelve el bolso. No escaparás, triángulo letal. Ay, muchas gracias, mi bolso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. ¡Oh, qué maligna, eh! Decía que era aliada del científico Loco Junior. ¿Quién será ese? No lo sé. Pero antes había un villano llamado científico Loco. Tendrá que ver algo con él. Iré al antiguo laboratorio a ver si encontré alguna pista, ¿vale? Vale. Cález. Cález. Ten cuidado. Cález. Cález. Nosotros se llamamos más tarde, si acaso. ¡Cález! ¿Quién anda ahí? Hola, vengas donde vas. Yo voy a decir Cález, el antiguo enemigo de mi padre. Qué pena que sabe ya se quedó hasta ahí contigo. En fin, ¿a qué has venido? He venido a decirte que quieres ser tan maligna. ¿De quién me hablas? Entendido, soy Loco Junior. No te hagas el tonto. Ella es tu amiga y trabaja junto a ti para hacer el mal. Es cierto. ¿A ti qué te importa? A nosotros nos importa mucho. Has dicho nosotros, pero que se avería que si no se fueron. Pero es que ahora tengo nuevos amigos. ¿Dónde hay una sorpresa? ¿Dónde te estoy Loco? Yo también tengo una sorpresa. Hola, superhéroes. ¡Os vamos a destruir! Lo mismo digo. ¡Ja, ja, ja! No, porque tengo un plan. ¡Junior, ahora! ¡Junior, ahora! ¡Vayámonos! ¡No! ¡Tenemos que recuperar a nuestro amigo! ¡Vamos a la destrucción! ¡Vámonos! ¡Adectil, letal! ¿Qué cae nos ha hecho eso? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que ha sido por culpa de esa pistola. Sí, seguramente sí. ¿Cómo que cae por hecho ese superpoder? No lo sé. Pero lo que ya sabemos es que tiene un gran poder inmenso. Sí, vayamos a casa. Vale. Ataca. ¡Ah! ¿Te encuentras bien? Sí, tranquilo, no he sido nada Saúl Saúl ¿Qué pasa? Tenemos que rescatar a nuestro amigo Genial, así ponemos salos de superpoder contra la menina Sí, ya llevamos mucho tiempo entrenando con Kale Vayamos al laboratorio Vamos ¿Dónde está Kale? No lo sé, te lo tenemos que encontrar ¡Kale! 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 Hay un coche, qué extraño Vayamos a preguntar ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué queréis? Sí, va a recuperar a nuestro amigo Amigo, ya no tenéis ese amigo Ese amigo ahora es maligno como yo ¡Aparte, asesor! ¡Ayúdenos! ¡Sí, típico, sí, típico! ¡Los superhéroes! ¡Están llenando a los superhéroes! ¡De casa! ¡Ataca! Modo de destrucción ¡Destillo final! ¡Alevar de mentista! ¡Pero estuvo de fuerza! ¡No es que nos traiga! Tenemos que quitarle ese chip que lo controla ¡Ahora son! ¡Golpe! ¡Grupe! ¡No! ¡Maldito sea! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Maldito sea! Maldito sea! ¡Maldito sea! El típico Loco Junior Vamos a seguirle este cumplan Confiamos en ti Lo has hecho muy bien Te has enfrentado a tus superhéroes Te seguimos ¡Vamos! Y vosotros tendrás Yo voy primero ¿Preparados para ver nuestro superpoder? Que llevamos mucho tiempo entrenando Y ahora te vamos a destruir a ti, maligna ¡BIGBOX! Buscaré mi propio equipo Para derrotar a los superhéroes de cañada Calé sentado en una piedra se encontró Con dos superhéroes que por delante les pasó Con ellas habló y de repente se escuchó ¡Ay, qué bolso! ¡Ay, qué bolso! Fue maligna la que robó el bolso Saúl lo recuperó, gracias a Bianchi y a Calé Quiso el triángulo en tal, eso estuvo bien Por una del antiguo laboratorio Hay pocas y mostraron Por un científico que parece salir del manicomio Saúl y Bianchi apartieron de la nada Esto cuando Malina se puso muy enfadada Este típico loco a Calé le apuntó Con una pistola Un infecto que se volvió malvado Bianchi soñó que Calé lo mató Y ahí fue cuando despertó Y a Saúl un gran susto le pegó Al día siguiente en la Saúl despertó Para poder salvar a su amigo Calé Y lucharon con Calé Y así lograron un golpe cruzado Quitarle el chiste una malita vez Entre los tres Saúl, Bianchi y Calé hicieron El ataque llamado Big Bang Que solo Durátamos explosión Que no es solo durátamos explosión Así fue con loco Juniors derrotó Sí, que bien ¡No se cago en ti! 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 ¡No se cago en ti!